¿Qué es el Banco de Reserva? que el gobierno trató de incluir en su plan de gobierno, pero que la economía de la pandemia no se lo permitió. Y ha surgido un banco de reservas que a veces tengo el temor de que le esté encargando mucho el dado. Una de las actividades que tuvieron fue una exposición para vender automóviles financiados. Ahora que el gobierno tiene mucho interés en la vivienda, están creando Expo Hogar Banreserva 21. Nosotros vamos a conversar con Robinson Portorreal y con la señora Lisset Alcántara. Pero antes de que ellos nos expliquen los detalles de Expo Hogar Banreserva, ellos tienen que decirme qué es la dirección senior de gestión de negocios personales. Y Lisset tiene que decirnos, porque esa sí tiene que decirnos, qué diablos es gestión de segmento preferente. Comienza con Lisset, porque ese es más complicado. Y también la daba primero. Además, es más complicado el asunto. Gerente de gestión de segmento preferente. Claro que sí. Muy buenos días. Bienvenida. Muy buenos días. Muchas gracias. El segmento preferente está dentro de lo que son la segmentación que tenemos en nuestra institución. Y este es el segmento de más alto perfil. Nuestra gerencia está velando constantemente porque este cliente tenga una experiencia memorable en todas nuestras oficinas y en todos los puntos de contacto. Entonces, nos especializamos en eso, en sobre todo hacer que nuestros clientes preferentes sientan ese trato preferencial y dentro de su propuesta de valor que sea exclusiva y específica a las necesidades de este cliente. ¿Qué función va a tener ese segmento en la Expo Hogar? Pues, esta Expo Hogar está dirigida a todos los segmentos personas y el segmento preferente, por supuesto, pues, es un segmento de alto perfil que también se puede motivar a aprovechar las excelentes condiciones que se están ofreciendo en nuestro Expo Hogar. Bien. Lizeth, la palabra hogar puede poner a pensar al consumidor o al posible cliente o al asistente a la feria, hogar vivienda o hogar efectos del hogar. ¿A cuál de las dos cosas? ¿Hogar vivienda? Adquisición de viviendas, así es. Bueno, Robinson, cuando se habla de negocios personales, ¿la banca hipotecaria que financia viviendas es un negocio personal o es un negocio personal? Sí, en este caso, cuando decides adquirir la vivienda ya terminada, ese hogar, ese techo, donde va a estar la familia, es segmento personas. Usted sabe, en el banco estamos divididos en varios segmentos. Está el segmento empresarial para las empresas, está el segmento pyme, está el segmento personas. Dentro del segmento personas hay todo un abanico. Por ejemplo, está el segmento masivo, el segmento preferente que maneja o lleva nuestra buena amiga Lizeth. Y así lo que hacemos es que a cada segmento tenemos una coreografía para que puedan lograr sus sueños. En eso hacemos más reservas. Cuando Lizeth decía, ¿por qué segmento preferente? Este es el banco de todos los dominicanos. Van reservas. Tienen que entrar todos. Mira, yo a veces interpreto a mi amigo Terrero, que es muy ordenado, y sobre todo a Carlos, que es medio duro, y se preocupa por los emolumentos. Y quería preguntarte algo. En un país donde hay más de un millón de déficit de vivienda, en un país donde el reserva es el más grande, no es un riesgo abrir una exposición para financiar vivienda, y si se te aparecen todos los dominicanos que tienen acciones en ese banco, que somos todos, y te califican, ¿ustedes no van a decapitalizar ese banco? Bueno, déjame decirte, qué bueno que haces esa pregunta. Los bancos, aquí la banca está muy regulada, muy cuidada. Luego los eventos de 1998, los eventos del 2002, 2003, la banca dominicana, escúcheme bien, adoptó una serie de metodologías del cuidado, de lo que es la estructura funcional. Dentro de ellos, la banca adoptó la metodología acoso, de protección de primera, segunda y tercera línea de defensa. Por igual, se acogió a unos índices de solvencia, donde la ley les pide a los bancos que tengan por lo menos un 10% de índice de solvencia. Te cuento que la banca dominicana tiene más de un 15% de solvencia. Si buscan los datos sobre la pandemia, grandes empresas consultoras buscaron cuáles fueron las verticales, o cuáles fueron las empresas que tuvieron el mejor desempeño en plena pandemia. ¿Sabes qué? La banca a nivel internacional fue el sector más estable dentro de la pandemia. Y no solamente tenemos experiencia ahora. No sé si recuerdas que en noviembre del año pasado, de octubre, cuando no teníamos vacuna, Ban Reservas, se lanzó y en su aniversario hizo dos ferias. Una feria... Expomóviles. Expomóvil Ban Reservas en octubre. Que me dicen que vendieron más de lo que dijeron que vendieron. Déjame decirte que nos llenamos las manos. Y el pueblo, Fuenes tenía la necesidad, ahí nosotros dijimos, teníamos un tiempo detenido, casi siete meses detenidos por la pandemia. Y nuestro eslogan fue, Expomóvil Ban Reservas, ponte en movimiento. La gente se puso en movimiento. Sí, pero no hagan más de automóviles, porque llenaron la capital de carro. Déjeme decirle, espérense, más para adelante entonces, en noviembre, hicimos Expomóviles Ban Reservas. Más de dos mil familias, dos mil familias, consiguieron sus hogares. Vamos entonces a Expomóviles. Díganos qué es, cuándo es, cómo es, y de qué se trata. Bueno, vámonos con Expomóviles Ban Reservas. Siempre me gusta hacerlo de una forma con mucha energía. Expomóviles Ban Reservas. Siente la libertad. De vivir en casa propia. Ciertamente, esa es la ventaja que le vamos a dar al buen dominicano para que viva en casa propia. En esta ocasión, para que puedas ordenarte, es la primera vez que tenemos Expomóviles durante todo un mes. Todo el mes de septiembre Expomóviles Ban Reservas. Del día primero al día 30 de septiembre. ¿Qué estamos celebrando? Don Julito, el 80 aniversario de Ban Reservas. Desde 1941, de la mano de las voluntades del buen dominicano. Lo vamos a hacer a nivel nacional. Tenemos todo una oferta y a mí me gusta pensar que si vas a adquirir un hogar, ese hogar debe tener cimiento, Don Julio. ¿Qué son los cimientos? Un cimiento se coloca para sostener la edificación. Le voy a mencionar los siete beneficios de Expomóviles Ban Reservas que le vamos a llamar los siete cimientos. Un cimiento para cada día. El primer cimiento, tasas desde 5.80% anual. ¿Dónde usted ha visto esto? Tasa desde 5.80% anual. Pero también tenemos el segundo cimiento. Financiando hasta el 90%. Tercer cimiento, hasta 20 años para pagar. Cuarto cimiento, tasas fijas hasta por 10 años. Don Julio, imagínese usted que usted esté pagando un préstamo y el banco le garantice que si usted va a pagar 15 mil pesos, usted va a durar hasta el 2031 pagando lo mismo. Pase lo que pase. Es para que todos los seguros que estamos con la economía y el avance de este país. hasta 10 años de tasa fija. Vámonos con el quinto cimiento. Si usted se quiere calificar, visitarnos. Usted debe coger un riesgo de un subsidio, entonces. Pero espérese, vamos con eso, ahí vamos. Las condiciones favorables de la economía 11 años hasta 10 años de tasa fija. Usted elige el rango que usted quiera. Hay rango de tasa fija a un año, a tres años, a cinco años y hasta 10 años. ¿A qué por ciento? Tenemos, las tasas comienzan de 5.80. Ese fue el primer cimiento. Pero, Julio, sigamos con el... ¿Y de qué depende el que suba? Bueno, siempre depende del contrato que tú amares. Tú sabes que el dinero tiene un valor en el tiempo. Hay personas que invierten dinero. Yo quiero poner un título, yo quiero poner un CD a 10 años. Yo sé que yo cuento con ese dinero a una tasa. Entonces, yo digo, de este dinero yo puedo prestar a tal tasa. Por la banca es así, intermedia. Ok, pero Terreno tiene una pregunta. Nos quedamos en el quinto cimiento. ¿Qué te parece si mencionamos los siete cimientos y nos vamos con las preguntas? Quinto cimiento, qué obertura nacional en cada rinconcito, en barrencervas, ponemos nuestro corazoncito porque llegamos desde Nisibón hasta Bajabón. Usted sabe, desde extremo a extremo, donde quiera que usted vaya ahí está el banco. Así que estamos para el pueblo dominicano, donde quiera que usted se encuentre. sexto cimiento. Señores, ¿cómo usted ha visto esto? Gastos legales y gastos de cierre gratis. Cuando usted ha hecho un contrato, usted compró su casa, usted tiene unos asesorios que usted tiene que buscar unos gastos legales pese a contrato y unos gastos de cierre. No le vamos a cobrar ni gastos de cierres ni gastos legales. Y nos vamos inmediatamente con el séptimo cimiento. Señores, autocalificación digital. Tenemos cuatro canales para usted autocalificarse y es el momento de escuchar a mi compañera, Lizeth. Cuéntame de los cuatro canales donde el buen dominicano se puede autocalificar. Así es. En Expogar Bank Reservas contamos con cuatro canales para precalificarte de manera muy fácil. Puedes escribirnos a nuestro WhatsApp al 809-960-2120. Solo tienes que enviar tu número de cédula, ingresos y el monto a financiar y tendrás respuesta inmediata. En adición, también tenemos nuestro mini-site expogar en bankreservas.com diagonal expogar donde además de precalificarte podrás adjuntar tus documentos para iniciar un proceso de solicitud digital. También podrás encontrar todas las informaciones de nuestra feria, los beneficios y un catálogo de proyectos por si aún no has encontrado esta vivienda de tus sueños. Y en adición, también puedes precalificarte a través de nuestro chat bankreservas en bankreservas.com y puedes precalificarte con biometría de voz, claro que sí, porque en bankreservas se escucha tu voz. Llamando a nuestro centro de contacto 809-960-2121 puedes contactarte con uno de nuestros agentes cálidos de servicio y si eres cliente de bankreservas pues puedes autenticarte con voz y de inmediato te estará entregando tu respuesta sobre la precalificación. Es por hogar van reservas. Siente la libertad de vivir en casa propia. Bien, hay algo que ustedes acaban de crear aquí en la revista sin querer. Carlos Alonso y Michelle le van a enviar una factura adicional porque eso se llama el espacio pagado en la prensa. Ustedes acaban de hacer un magnífico comercial en adición a cualquier así que gracias. Terrero tiene una pregunta importante. Robinson y Lizette. Aquí ha habido el gobierno en un momento determinado estableció tasa de 8% en vivienda permanente y eso fue un boom en bajo costo. Ahora reservan, sacrifican parte de sus mismos recursos y ponen 5.80. Pregunta, eso es interesantísimo y la calificación de la gente también que es también muy rápido. ¿Cuál es la modalidad? O sea, yo puedo ir a comprar una casa que van a hacer, una casa que está hecha, voy a un fideicomiso. ¿Cómo es? Mira, déjame decirte que la idea es adquirir viviendas terminadas. Terminadas. Pero tenemos oportunidad para todos los dominicanos. Vamos a estar financiando viviendas individuales, apartamentos que estén ya terminados, nuevos o de segundo uso. No de bajo costo. Y también de bajo costo, de todo tipo. Digo, o sea, que van todos. Incluso, si usted quiere un local, usted quiere un local comercial, como Pymes, también ese local se lo vamos a estar financiando. Pero si usted lo que tiene es un terrenito, usted lo que quiere es un terreno para usted construir así mismo. Entonces, también te financiamos ese terreno allá en Expo Garman Reserva. ¿Hay un techo para financiamiento? El techo es el monto de tu capacidad de pago. Tus ingresos determinarán en qué segmento está. Claro, hay personas que podrán comprar viviendas de bajo costo. Me gusta que está por ese sentido. Por sea, que hay una norma ahora, una nueva modificación a esta ley 187-11, donde vamos a tener la modalidad de que el monto se va a aumentar a 4.5 millones de vivienda de bajo costo. 4.5 millones. Ahora mismo está con la inflación, una modificación en el 19, lo llevó a 3.5, pero con la indexación de la inflación está en 3.710.000. Es decir, ahora mismo la vivienda de bajo costo tiene la ventaja de que te exoneran del costo de transferencia, del costo de inscripción y te dan ¿qué más? El bono vivienda y el bono y el bono y el bono y el bono tierra es cuando la edificación se hace en terrenos del Estado. Entonces, porque hay desarrollos privados que no tienen bono y el bono que tienen bono y tebe, que anda como por el 8% del valor de la vivienda. Bueno, como, asociando más o menos la forma de trabajo de esta expo vivienda con lo que ha sido la expo móvil, entonces, ¿tienen algún tipo de asociación con algunas constructoras para llevar a cabo esa, la vivienda? Y si tienen también algún tipo de requisito como por ejemplo de que tiene que ser para primera vivienda o para inversión. ¿Sí? Sí, nosotros estamos financiando viviendas terminadas y no hay requisitos de que tiene que ser primera vivienda. Puede adquirir viviendas incluso de segunda mano, como le decimos, es decir, una persona que ya tenga usada, como le decimos, exacto, una vivienda de segunda mano, por supuesto que sí, la pueden adquirir. O en área de turismo también, ¿verdad? También viviendas de veraneo. Una segunda vivienda para veraneo. Exacto. Dos veces, primero porque lo que nos anunciaron es útil para el país, segundo, por la forma que lo hicieron y crearon un nuevo producto para nosotros y tercero, antes de irse, yo quisiera pedirle a ustedes una promesa que Lizette Alcántara y Robinson Porto Real, después de esa exposición, yo quiero que nos prometan que cuando la Escocia o el Caribe los llame, que los vaya mal, no acepten, no se le vayan al Banco de Reserva. No se le vayan que eso lo que tienen son mucha gente pesada y adentro, que lo oyen y ahorita viene una oferta. Gracias por estar aquí. No, pero, perdón, perdón, antes que Robinson. Mira, yo tengo 26 años en Banres Reservas, este es el banco de todos los dominicanos. Entraste a los 10 años, ¿eh? Entraste a los 10 años, Iván. Mira, Robinson, perdón, ¿hay créditos comerciales también en esa misma exposición? Claro que sí, hay muchísimas ofertas. Una pregunta que le hizo es si hay alianzas con algunas inmobiliarias o constructoras, sí. Entren al site banreservas.com diagonal espogal y hay un inventario que si tú quieres ese inventario lo puedes seleccionar y contactarnos. Y sí, hay alianzas de todo tipo ahí que vas a encontrar para financiar incluso a teletrodomésticos que vas a utilizar en tu casa. Y hay un socio. El EIR le va a visitar porque le vamos a entregar la vivienda a Pueblada. Señores, gracias. Siempre. Siempre. .